¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco, ya tenemos la información para el Fast Pass de EDC México 2022. Bien amigos, ya tenemos cómo vamos a acceder al evento aparte de nuestro boleto. Lo que va a hacer es que entremos al festival y ellos sepan que estamos vacunados o no tengamos COVID. Hay distintos escenarios para cada persona y eso es lo que vamos a tocar en este video. Lo primero, en el perfil de Instagram de EDC ya tenemos la imagen con el instructivo para obtener tu Fast Pass. Yo al final de este video les voy a enseñar cómo voy a sacar yo el mío paso a paso. Y si están en la misma situación que yo, que ya tengo mis dos vacunas puestas, que en mi certificado de vacunación si salen, van a ver cómo yo voy a sacar mi Fast Pass. ¿Ok? Pero eso va a ser lo último de este video. Antes de eso quiero aclararles un par de dudas que he visto que tienen justo en esta publicación de EDC. Si nosotros recordamos el video pasado que les subí con las medidas sanitarias o recomendaciones sanitarias, recordamos que en la parte número 1, o el filtro número 1, en la parte 3, dice revisión de Fast Pass. Eso es el que ya podemos sacar desde ahorita. Y dice comprobante de vacunación o prueba negativa de COVID. Ahorita les voy a explicar esto. PCR o antígenos, vigencia no mayor a 72 horas. Es importante que tengan eso de vigencia no mayor a 72 horas. La prueba prácticamente se la tienen que hacer entre miércoles y jueves. Si nada más vas a ir un día, cuenta que el día que vayas a ir, tenga esas 72 horas. ¿Ok? Pero yo les recomiendo que se la hagan el jueves para que les den los resultados. ¿Dónde les van a poder hacer estas pruebas? ¿Dónde les van a dar los resultados? En el link de acá abajo, para sacar el Fast Pass, vienen los laboratorios recomendados por EDC, que son los que están aceptando ellos. ¿Ok? Obtén tu Fast Pass con laboratorios, dice. Y está LAPI, CHOPO, Laboratorio Médico Polanco, DQ Médica Integral, BIANTO, POLAB, Grupo Aries y Diagolab. Esos son los laboratorios autorizados para sacar tu Fast Pass y tengas tu prueba. Las pruebas del gobierno me parece que no sirven. De todos modos, si tienen alguna duda, ya más en específico, pueden ponerla en Instagram. En mi Instagram yo les voy a ayudar a contestar de lo que yo sepa. Si no, también le pueden escribir directamente a la página de Instagram de EDC, que también se los voy a dejar acá abajo en la descripción, donde ellos están contestando muchas de las dudas que tienen las personas. Pero lo importante es que primero lean todo para que no vayan a preguntar, pues, algo que ya está puesto en los documentos antes mencionados. Vamos a pasar con lo importante, el Fast Pass. ¿Qué es el Fast Pass? Básicamente es para entrar rápido. ¿Ok? ¿Cómo obtengo mi Fast Pass? Hay dos maneras de obtenerlo. Con tu prueba negativa, PCR o antígenos, y con tu certificado de vacunación completo. Aquí los certificados de vacunación entran los de México, los de Europa y los de América. Entonces, si tienes tu certificado de vacunación completo, vas a poder solicitar tu Fast Pass. Este archivo tiene que estar en PDF para que lo puedas subir a la plataforma. Ahora, ¿qué pasa si tienes tus dos vacunas y no está actualizado tu documento de vacunación? Nada más te sale que tienes una, pero tú ya te pusiste las dos porque la Secretaría de Salud no lo ha actualizado. Bueno, ahí vas a tener que sacar tu Fast Pass con prueba de COVID negativa, antígenos o PCR. Lamentablemente, ahí comunícate con la Secretaría de Salud para que actualicen tu documento. Si solo tienes una vacuna y para completar tu esquema son dos, igual vas a tener que entrar con prueba de antígenos o PCR negativa. Si tú, como yo, tienes tu esquema completo, súbelo, y está actualizado, súbelo a la plataforma y ya con eso vas a entrar. No necesitas hacerte prueba de COVID. Entonces, los que tengan esquema completo y lo puedan demostrar en el PDF que les da la Secretaría de Salud, ustedes no necesitan hacerse prueba COVID. Los que no puedan demostrar que tienen las dos dosis puestas en el esquema que les da la Secretaría de Salud, sí necesitan hacerse prueba COVID. Igual, si no tienes ninguna vacuna, de preferencia no vayas, porque no queremos gente no vacunada. Adiós a los antivacunas, aquí no los queremos. Pero, pero si no tienes ninguna vacuna ya en serio, tienes que hacerte prueba COVID, antígenos o PCR. Si solamente sale una en tu documento, antígenos o PCR. Si daco, yo lo tengo en físico, mi papelito donde dice que sí me puse las dos dosis, pero en mi expediente solamente sale una. Prueba negativa de antígenos o PCR. Y llámale a la Secretaría de Salud para que te actualicen tu documento lo más rápido posible. Esa es información que está dando IBC, no es información mía. Y de cierta manera tiene razón, porque el papelito se puede falsificar y el certificado de vacunación es más complicado falsificarlo. Entonces, digo, de hecho no sé si se puede falsificar porque tiene QR. Entonces, aquí está la información, ¿vale? De todos modos, aquí están los pasos. Yo todos estos pasos los voy a hacer ya que finalice este video. Les voy a dejar como lo largo del video al final. Por si alguien se quiere quedar a hacerlo conmigo, pues ahí va a ser un video probablemente más largo que esto. Donde probablemente no esté viendo a la cámara, donde lo esté haciendo en el teléfono. Pero lo voy a hacer junto con ustedes para que ustedes vean cómo es que se saca si tienes las dos dosis de la vacuna. Y listo. Ahora, la tercera dosis. Si no sale en tu expediente de vacunación, no importa. La tercera dosis solo es un refuerzo. Tu esquema se completó cuando te pusieron la segunda dosis. Si eres maestro y tu esquema es de una dosis, ahí en tu comprobante de vacunación dice dosis única. Y ya está completo tu esquema de vacunación. Así que amigos, espero que les haya funcionado esto. Voy a sacar mi FastPass ahorita. Y si hay algo más que les tenga que comentar, se los voy a dejar al final del video. O les subo otro video comentando otras cosas. Si tienen dudas, no duden en mandármelas a mi cuenta de Instagram. Voy a estar contestando también en Reels muchísimas preguntas de ustedes. Para que toda esa información se quede ahí y todos la puedan estar viendo. Pero lo importante ahorita es que vean su FastPass. Todos ya ahorita que se puede sacar el FastPass deben sacarlo a menos que necesites prueba COVID. Si tienes prueba COVID, no vas a poder sacar tu FastPass hasta la otra semana prácticamente. Así que ya lo saben amigos, cuídense mucho. Yo soy Sidaco y nos vemos bajo el cielo eléctrico. Así que vamos a sacar el FastPass. Bien amigos, vamos a sacar el FastPass. Vamos a checar aquí los pasos que nos dice ingresa a la página de Ocesa. Déjenme checo las llamadas, el registro. Bueno, vamos a hacer nuestro registro nosotros. Vamos a ver si nos sale por primera vez. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro navegador. Entrar a la página que previamente ya nosotros nos metimos. Que está aquí abajo en la descripción de este video. Y aquí nos dice, identifícate para iniciar sesión. Ingresar, registrarte. Nosotros vamos a registrarnos porque no hemos sacado este FastPass. Aquí vamos a poner nombres. Vamos a llenar estos datos que es básicamente nombre y apellido completo, correo, contraseña y confirmar tu contraseña. Es nombre completo amigos. Su nombre, si tienen dos nombres y si tienen dos apellidos que normalmente. Así que nombre completo, pónganlo. Vamos a llenar esto y le vamos a dar donde dice registrar. Gracias por registrarte. En unos minutos recibirás un correo de confirmación. Verifica todas tus bandejas de correo incluyendo spam o no deseado. Ok, ahí ya quedó esta parte. Vamos a dirigirnos a nuestro correo. Y aquí nos acaba de llegar este correo. EDC 2022 registro. Gracias por registrarte a EDC FastPass. Haz clic en el botón para completar tu registro. Le voy a dar confirmar y me va a volver a regresar al navegador. Aquí nos dice, obtén tu FastPass con los laboratorios tal. Estos son los laboratorios que ustedes van a tener que ir para que les hagan su prueba COVID y sea válida en EDC. De todos modos, en la publicación de Instagram, aquí vienen los precios si ustedes quieren hacerse las pruebas. Vamos a poner nuestro correo que ya previamente pusimos y nuestra contraseña que ya previamente pusimos. Le damos ahí y nos dice, agiliza tu acceso al evento con tu EDC 2022 FastPass. Si ya cuentas con tu comprobante oficial de esquema completo de vacunación para prevenir COVID, nacional o internacional, o una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo del laboratorio, privados afiliados al evento, podrás obtener un código de acceso certificado y agilizar la entrada al inmueble. Esto es para que entres rápido. Si tú lo quieres llevar así tu prueba impresa, la puedes llevar, pero te vas a tardar más tiempo. Entonces yo te recomiendo que subas tu info aquí. Todos deberían subir su info aquí. A ver, ahora, agenda y compra tu prueba. Si no tienes certificado de vacunación completo, esquema completo, vas a darle ahí. Yo como si lo tengo, voy abajo y dice registro. Mi nombre, mi correo. Aviso, deberás tomarte una foto con el rostro descubierto, estilo pasaporte y con buena iluminación. Recuerda que no puedes volver a tomarte la foto. Eso es importante. Yo me voy a tomar la foto en estos momentos. Y de hecho me voy a quitar los lentes. Listo. Estoy chueco, pero ahí está mi foto. ¿Estás de acuerdo con tu fotografía antes de validar tu certificado? Le voy a dar que sí. Ahí empieza a cargar la fotografía y la sube al sistema. Y dice, su foto ha sido actualizada. Ya puede validar su certificado o prueba COVID. Le voy a dar en OK. Y acá abajo nos dice, ¿de dónde es tu certificado de vacunación? Nacional, Estados Unidos, Europa, canabiense, chileno, colombiano, Costa Rica. Prueba COVID. En este caso el mío es nacional porque estamos en México. Y aquí vamos a darle en buscar certificado de vacunación. Yo lo tengo aquí en los archivos del iPhone. Ustedes van a buscarlo y van a subirlo. Antes de subirlo les voy a enseñar a descargarlo porque probablemente alguno no lo tenga de ustedes. Entonces vamos a irnos al navegador. Vamos a abrir otra pestaña y vamos a buscar aquí certificado de vacunación. Aquí nos dice la primera página. Document salud. Code nos metemos y aquí nos va a decir, para descargar tu certificado de vacunación contra COVID debes tener registro en mi vacuna. Ahí le pones, si lo tienes dale en sí, si no lo tienes dale en no. Yo le voy a poner que sí lo tengo. Voy a poner mi curve y le voy a dar buscar. Después de eso te van a mandar un correo que es este. Descarga certificado de vacunación COVID. Aquí dice, liga del certificado, liga de aclaración. Si tienes que aclarar datos dale en liga de aclaración, si no dale en liga de certificado. Y ya que les haya abierto, a ustedes van a poder guardar esto ya sea en su teléfono o donde ustedes quieran. Y ya lo van a poder subir. Yo en este caso ya lo acabo de guardar en mi teléfono. Y vamos a regresarnos a la pestaña donde estábamos. Aquí está. Le voy a poner en buscar certificado de vacunación. Voy a seleccionar el archivo donde lo guardé en mi teléfono. Aquí está. Aquí lo tengo. Y se empieza a subir. El documento debe estar en PDF. De cualquier parte del mundo, de donde sean, tiene que estar en PDF. No vale foto. PDF. Ok. Descárguenlo así. Igual pueden hacer todo este registro en la computadora. Pero al momento de tomarse la foto facial, pues ahí va a ser el problema. Si tienen laptops, está bien. Aquí nos dice, su certificado ha sido validado. ¿Desea dar de alta otro Fast Pass? No. Evento IDC México 2022. Si se dan cuenta, no dice días. Este Fast Pass te sirve para los tres días. Y dice, haz clic en tu nombre para abrir tu IDC México 2022 Fast Pass. Está mi nombre. Y ahí dice que enviar por correo. Yo voy a abrir mi nombre. Bueno, sí, voy a tocar mi nombre. Y aquí me sale mi código con mi foto. A esto le van a tomar una captura, amigos. Una captura. Lo pueden cerrar. Y de todos modos, denle en clic aquí para enviar IDC 2022 Fast Pass por correo. Les va a salir el mensaje de que ya está enviado a su correo. Y les va a llegar algo así. Vamos a regresarnos al correo. Y les va a llegar prácticamente esto. En descargar, ustedes le van a poder dar ahí en descargar otra vez. Más bien en el correo, ustedes le pueden dar en descargar. Y cuando les cargue, ahí les sale su foto toda aplastada con ese QR, que prácticamente ese QR está validando que ustedes ya están vacunados. Así que, amigos, así de sencillo pueden ustedes sacar el Fast Pass para IDC México 2022. Cualquier duda que tengan, somos una comunidad. Déjenla acá abajo en los comentarios en YouTube. O vayan directamente a mi perfil de Instagram, donde les voy a estar ayudando a aclarar todas sus dudas. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Bueno, más bien, nos vemos bajo el cielo eléctrico. Cuídense.